Tu guitarra para que veas tus posiciones Ahí va Aquí están las posiciones pues estúpidas Ah, qué estúpida Cantando te conocí Y por cantarte perdí Cantando te conocí Y por cantarte perdí Cantando perderé todo Como te he perdido a ti Cantando perderé todo Como te he perdido a ti Dicen que soy un bohemio Que solo vivo cantando Dicen que soy un bohemio Que solo vivo cantando Déjame cantar Para no llorar Que solo cantando Te puedo olvidar Déjame cantar Para no llorar Que solo cantando Te puedo olvidar Déjame cantar Para no llorar Que solo cantando Te puedo olvidar me voy a no se acuerda que hace me jala ahí salud bien grabó tutile